El cantito verde, mi nombre lo sigo, el que no lo haces sobre el frío, abrame la puerta, si quieres que cante, mi guitarra. El cantito verde, mi theater de lucharadio, abrame la puerta, si quieres que no te te entreguen, mi amor, abrame la puerta, si quieres que no te te entreguen. ¡Gracias! ¡Gracias!